Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video En esta ocasión les traigo la review Del señor Yuri Beriche Esta carta que salió en los What If, es una carta super Interesante, realmente es bastante interesante 3 partidos, 0 goles, 0 resistencias Lo probé tanto De lateral izquierdo como de defensa central Que ya les anticipo que Es una locura esta carta, es una locura Locura, locura Mide un 81, no es la altura más destacada Pero es una buena altura, suficiente Para rendir bien por arriba y también por el juego Con los pies, pie preferido zurdo Bien ahí, regular Podríamos decir, 3 de skills Que si lo quisiéramos de lateral izquierdo, ojalá tuviera 4 Pie débil 3 Ojalá tuviera 4 también, pero 3 Para mi ya es solvente en el tema defensivo, si tienen 3 de pie débil El ritmo 89 de aceleración, 91 de sprint Bastante equilibrado y suficiente para las posiciones Sobre todo siendo defensa central Y para lateral izquierdo ya es un ritmo bueno El tiro, puede ser bajo Porque realmente la fuerza de tiro y el tiro largo Es lo único que tiene alto Pero estamos hablando de lateral Y realmente estas stats de tiro Pues están bien para un lateral Suelen ser unas stats de tiro incluso altas En el tema pases Encontramos un pase corto y pase largo Regular Pero ese efecto puede hacer que El pase se sienta mucho mejor Los jugadores que tienen un buen efecto El pase se puede sentir mejor en ocasiones El centros 88 está muy bien Tiro libre no lo requerimos Y visión 70 Es bajo la verdad Pero para la posición no requerimos tampoco Mucho de visión Regate Agilidad 84 Balance 87 Y reacciones 87 Junto con un control de balón de 87 Son stats bastante altas Porque recordemos que mide 1.81 Y realmente tiene un físico Y en game se nota alto Y promedio Es No sé si vieron la review Supongo que vieron la review de Les Melo Les mencionaba que a pesar de que es más alto que este Yuri Beriche Les mencionaba que no se siente muy alto en game Este Yuri Beriche se siente muy alto en game A pesar de no ser más alto que Les Melo Se siente más alto por su tipo de cuerpo Y que tenga hasta stats de regate Son altas para el jugador honestamente Luego en defensa Son stats súper balanceadas 86 intercepciones 80 cabeceo 84 percepción 84 entradas Y 81 de barridas Súper buenas stats Equilibradas En cuanto a físico 89 de salto Energía 90 Fuerza 84 Y agresividad 89 Yo lo recomiendo con ancla o sombra Le pongo ancla para subirle también el físico La fuerza Porque como lo voy a utilizar de defensa central Pues que tenga la mayor fuerza posible Pero si no le pondría sombra En rasgos encontramos jugador sólido Que es un rasgo que me encanta Hace que el jugador se sienta Por decirlo así Este es un contra Contra el handicap Valga la redundancia La mayoría de jugadores que tiene jugador sólido Aunque el partido siente algo handicaposo Estos jugadores siguen rindiendo Al mismo nivel Usar barridas y regateador V2 Que no influyen mucho en game Más que para jugadas circunstanciales Y pues bueno Antes de ir a los clips Decirles que dejen su like gente Compartan este tipo de videos Vayan a ver la review Que les traje de Les Melo Y del señor Leroy Fer Y por favor sigan mis redes Que están en la descripción Twitter y Twitch Si es la primera vez que ves Una de mis videos Te invito a que te suscribas Y dejes tu like Así que bueno Vamos a ver los clips Y a comentaros un poco más a detalle El rendimiento de este Yuri Berich Yuri Berich Comentarles esta carta Es una carta Sorprendente honestamente gente Se los tengo que decir Es sorprendente Pocas desventajas Por no decir ninguna desventaja In game En cuanto a Hablando del rendimiento En el juego Para mi es una carta Que no tiene ninguna desventaja Se los tengo que decir honesto No tiene ninguna desventaja Para la posición Obviamente si le pones delantero centro Pues si No le falta tiro o algo así Pero hablando para la posición Que yo lo sé Que es defensa central Y lateral izquierdo Como defensa central Yo lo veo que no tiene ninguna desventaja Como lateral izquierdo No lo llego a ver una desventaja Pero para mucha gente Puede ser que requieran Aún más agilidad Para mi Como ven los clips Como yo lo movía Sentía que la agilidad era buena Realmente era suficiente La movilidad Incluso la sentí alta Para la posición Hablando de defensa central Pero como lateral izquierdo Mucha gente Puede estar inconforme Sobre todo teniendo en cuenta Que mucha gente usa Mendy Que para mi En lo personal Se sienten igual de ágiles Aunque mucha gente Puede preferir el tipo de regate De Mendy Como tiene 4 skills Hace percibir Que se siente más ágil Porque al poder hacer Alguno que otro regate Es una ventaja Así que Como lateral izquierdo Entonces Mendy Puede hacer una competencia sana Los links Sobre todo También es una desventaja Con este Yuri Beriche Porque realmente darle química Si puede llegar a ser Si no tienes una full santander Difícil hacerte híbridos Con esta carta Porque quitando jugadores Excepción Como lo es Ramos Totti No hay jugadores tan top En la zona defensiva Que sean españoles Así que si Es un temita eso Pero ya Yendo a las ventajas Es una carta Que se los tengo que decir De una vez Como lateral izquierdo Para mi Quiero dejar claro este punto Porque voy a hablar más Acerca de él Como defensa central Como lateral izquierdo Yo lo veo Al nivel De Mendy Incluso mejor En el tema defensivo Lo veo Le da una cachetada A Mendy Y dos Y tres Y le da diez vueltas Como tema defensivo De lateral izquierdo Exclusivamente defensivo Es mucho mejor que Mendy Tema ofensivo Puede que esta carta No sea Mejor que Mendy El tema ofensivo Por el tema de las skills Pero en tema passive Hablando de El tema ofensivo Y el tema tiro Si es mejor que Mendy Simplemente Pues no tiene las skills Que a mucha gente Se le puede condicionar Es un ataque Ahí ya Queda la decisión De cada quien Pero para mi Si es una carta Como la televisión Es mejor que Mendy Ahora vamos a hablar De él Como defensa central Es una defensa central Hiper top gente El ritmo se siente Súper alto Para que sea una idea Es muy similar A utilizar A los que lo han probado Aunque sean draft A Riff James De defensa central Se siente un ritmo así O sea Rápido Veloz Para la posición Te recupero Es bastante fácil El juego defensivo Me parece espectacular De esta carta Se siente En el tema defensivo Como un Rafa Varane zurdo Así de siguiente Tiene el físico parecido Y aparte Es un juego defensivo Muy similar Que se posiciona bien Los espacios Es tan alto O se siente tan alto En game Que corta los balones Como ponerte cerca Si lo tienes Su jugador de espaldas Le cubre bien a la zona Es muy bueno El tema defensivo Honestamente No le veo No En los partidos Que lo utilicen No le vi ningún detalle Ninguna desventaja clara O sea Podrías pedirle Tal vez más En algunos aspectos Pero yo lo veo Brutal en el tema defensivo El juego aéreo Es muy bueno Me ganó prácticamente Todos los duelos A ver contra los delanteros Porque el salto Y el cabeceo Que tiene Es bastante alto Obviamente Yo creo que debe De haber unos duelos Que va a perder Pero realmente No encontré aquí Algún punto Malo Luego la solidez Es un jugador Tremendamente sólido Lo probé en línea de 3 Y en línea de 2 Centrales Y muchas veces Me pasaba que el segundo Central que tenía Que era Rafa Baran O George Kunde En ciertas ocasiones Sobre todo Cuando tenía George Kunde De acompañante George Kunde Suele cometer errores Porque no es un jugador Muy sólido Eso ya se lo había Mencionado anteriormente Y este Yuri Berichi Siempre iba Y compensaba ese error O sea Recuperaba el balón O por lo menos Cerraba al jugador rival Para que tuviera Una posición más difícil De tiro Se notaba la diferencia De un jugador sólido Realmente es un jugador Que siempre te da un rendimiento De Tal vez no un 10 Pero un 9 Siempre te da un rendimiento Aparte de que La movilidad Como defensa central Es bastante alta Te puedes girar Muy por encima De lo que se gira En la mayoría de centrales Así que Pues esto es lo que esperamos De un lateral Como central también Que tenga una movilidad mayor Que se nota También la salida de balón Eso es evidente Porque es un lateral Es mucho mayor Que la mayoría de los centrales Una salida de balón Muy buena Pases largos Los da perfecto Pases cortos Muy bien En el juego Salida de balón El tema salida de balón Es muy bueno Si te presionan Yo creo que no vas a tener problemas Con este Yuri En dar un triangulazo A un MC Que tenga sus cercas O el lateral Como defensa central Honestamente es brutal Y vamos al tema De las calificaciones Para hablarles Una conclusión final Del jugador Realmente gente Poco más tengo que decirles Es una carta Que me pareció brutal Creo que en esta ocasión Si tenemos Por lo menos defensivamente Hablando El lateral Que puede destronar Mendy De la Santander Simplemente pues El tema de los links Que si Mendy Tiene mucho mejor links Y es más fácil linkearlo Pero el tema defensivo Destroza a Mendy Yo creo Incluso Si quieres Mantener a Mendy Como lateral Como central Lo veo Espectacular esta carta Es una carta Que te vale 115.000 en Xbox 130.000 en Play Por 130.000 Y puedes comprar A Varane Por ejemplo Que te vale 80.000 ahorita Por alrededor De 200.000 monedas Tierra central Brutal de la Santander Con Beriche y Varane Creo que es brutal Brutal Le pongo La calificación global De 10 Lo veo en el tope Del meta Realmente es una carta Que me encantó En lo personal El ritmo es 8.5 No le llego a poner 9 Porque He probado Centrales más rápidos Como el caso de Walker Que eso se llegue a sentir Más rápido La verdad Y para mí Un central Es raro Que tenga 10 La verdad Siempre para mí Lo más alto Que tiene un central De ritmo Es 9 Que sería el caso De Walker Por eso Le pongo 8.5 Pero seguramente Con la mejora Que va a tener Porque yo creo Que si pueden lograr Tener la mejora Y tener en cuenta eso Y se va a poner Con 89 De valoración Aunque la carta Yo sé que dice 88 Pero se va a poner Con 89 Ahí no sé por qué Es 88 Lo saqué de foot Bien En esa imagen Pero bueno El punto es de que Le suban más el ritmo Y con eso Tengo que calificarlo Pero me gustó Es un tiro potente Sobre todo Es un tiro muy A la Roberto Carlos No Obviamente el tiro A la Roberto Carlos Es mejor Pero es un tiro similar Para que se dé una idea El pase es 9 Es una salida de balón Muy buena Simplemente Para que le falte un 10 Tal vez un poco más De visión Para que los pases Vayan un poco más A los espacios Sería lo único Pero el pase Suele ser muy preciso Muy al pie Muy buena salida de balón Para hablar Al mundo de un central El regate es 8 Para central Es un regate alto Honestamente Es una carta Que no vas a tener Problemas de movilidad De ningún tipo Aunque tengas mala conexión Si lo estás haciendo de central Y estoy seguro Que no vas a tener Problemas de la movilidad Regate Defensa 10 Y físico 9 Defensa 10 Es espectacular Gente de defensa Realmente en el tema defensivo Es una bestia Este Yuri Beriche Es una bestia Físico 9 ¿Por qué no le pongo el 10 En el físico? Porque en el tema fuerza Yo creo que Ese es un punto también Que hay que tomar en cuenta Con este Beriche Que es muy bueno En el tema fuerza Pero es una fuerza Del estilo Varane Que no son unos Un Bandage Unos Toros Un Leroy Fer Por ejemplo Si hay jugadores Que le llegan a ganar fuerza Pero no son débiles Es un estilo Varane De fuerza Calidad precio Le pongo 9 Es una carta Que por 115 mil Es una brutalidad De carta No le pongo el 10 Únicamente Porque hay jugadores Que tienen calidad Precio de 10 Como el caso de Mendy Pues que son muy baratos Pero este Beriche Para el precio Realmente es una ganga Yo la recomendaría Si le recomendaría Este Yuri Beriche Si me atrevo A recomendarlo Así tengas Que tengas Yo lo veo Top 3 centrales De la Santander Dos centrales La verdad Junto con Varane Ramos Totti Y este Yuri Beriche Lo veo top 3 centrales De la Santander Honestamente Me parece brutal Lo que es la carta La recomiendo Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los que les pareció Si no más videos No olviden Dejenme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima